Si usted o alguien que conoce ha sufrido un accidente automovilístico y se encuentra herido, la línea hispana de accidentes es su mejor recurso. Solo tiene que marcar al 1-800-705-5152 desde su celular para nosotros poder asistirlo después de un accidente. Llame ahora. Nosotros le garantizamos la mejor atención médica en su área. También lo podemos referir con algún abogado para que lo puedan representar en su caso. La línea hispana de accidentes siempre a tu lado.